Ella quiere caminar, ella quiere caminar, todo, todo se olvida. Ella quiere caminar, el día que me quieras, la rosa que embarara, su bestia de fiesta, con su mejor color, y al viento las campanas. Y aunque ella es niña, y locas las montanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, de ser azul del cielo, las estrellas llenosas, te olvidarán azar. Y un rayo misterioso hará mi buen pecho. No sea tan gloriosa que verás, es mi consuelo. No sea tan gloriosa que verás, es mi consuelo. No sea tan gloriosa que verás, es mi consuelo. La curiosa de venas que subí con suelo.